Este tren es el más divertido, porque es el tren de la barra del jardín Va moviendo en tic tac la cabeza y sacudiendo la cola así En el tren vamos siempre contentos, bajo este cielo tan lindo y tan azul Y tocamos también la bocina, todos juntos hacemos chuchu Este tren anda dando vueltitas, salta los charcos en puntitas de pie Y saluda si pasa un amigo y le tira besitos también Este tren es el más divertido, porque es el tren de la barra del jardín Va moviendo en tic tac la cabeza y sacudiendo la cola así Este tren nunca se hace problemas, por el mal tiempo haga frío, haga calor Zapatea los pies contra el piso y cuando llega la sala grita gol Y cuando llega la sala grita gol Y cuando llega la sala grita gol ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.